El plan de acción que logró esta luz verde para el Tratado de Libre Comercio tiene que ver con la protección de los derechos laborales y la protección física de los trabajadores en Colombia, algo que para nosotros también es un objetivo, desde el primer día lo dijimos, y lo que hicimos en ese plan de acción fue poner en blanco y negro una serie de objetivos con fechas para irlos cumpliendo y eso es lo que vamos a hacer. La primera fecha es el 22 de abril, donde vamos a cumplir con una serie de requisitos o de compromisos que acordamos en materia de protección de los trabajadores, en materia de protección de los derechos de los trabajadores y de fortalecimiento de nuestra justicia y a partir de esa fecha del 22 de abril lo que tenemos entendido es que inicia el proceso para la presentación al Congreso del Tratado de Libre Comercio. Con el presidente Obama tenemos unos valores comunes, valores democráticos, progresistas y creo que este paso nos acerca aún más para poder defender esos valores donde estemos y en la capacidad en que nos encontremos. El Tratado de Libre Comercio para Colombia significa más empleo, significa más comercio, significa más inversión y por consiguiente significa más prosperidad. Y lo mismo puede decirse para Estados Unidos. Estados Unidos estaba perdiendo mercado en Colombia por la ventaja que tenían los países con los cuales tenemos ya un Tratado de Libre Comercio. Esto va a equilibrar las cargas y aquí también sale la producción norteamericana y el empleo norteamericano favorecido. Gracias por ver el video.